Dios siempre tendrá preparado a algo, tendrá preparado a alguien para ayudarnos en medio de alguna crisis de la vida. Cuando la boca de la dificultad y la boca de las pruebas se quiera abrir delante de nosotros, y las olas relinchan como caballos indomables y salvajes, Dios tendrá algo para podernos preservar. Dios nos da muchas promesas, promesas que dice que Él nos va a guardar a nosotros. Si me tocara frotar esas promesas como lámpara de aladino, serían demasiadas las promesas. Pero es interesante que desde el Salmo 121 al Salmo 134 se le conoce como los Salmos graduales. Y los Salmos llevan diferentes nombres, y eso implicaba diferentes lecturas que se hacían en medio de la liturgia, y en ocasiones marcadas en el calendario litúdico de Israel. Pero en el Salmo 121 al Salmo 134, cuando comienza diciendo, Alzaré los ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene desde que va, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie repaladero, ni se dormirá el que te guarde. Aquí no se adorme ese año de dormirá el que guarde Israel. Yo ves tu guardador, yo ves tu sombra, tu mano derecha, al sol no te fatigaré el día ni la luna de noche. Y sigue ese Salmo, pero te vas al Salmo 122, 123, y llegas hasta el Salmo 134. Para poder ascender y llegar a Jerusalén, hay que tomar una pendiente muy difícil. Dos caminos conectan, o por lo menos hay varios caminos ahora, pero dos caminos son los más transitados para descender de Jerusalén en dirección a la Galilea. Dos caminos que nos llevan hacia Jericó, y esos dos caminos se conocen como el camino del buen samaritano. La realidad es que hoy día visitamos un lugar que se conoce como la posada del buen samaritano, pero hay un camino todavía más antiguo, que todavía hasta el día de hoy no se quiere transitar en Israel. Pocas veces se pasa por ese camino. Aquellos que hemos ido a Israel hemos tenido que transitar. Ese camino tan pronto tú llegas al final del mismo, se encuentra en la ciudad de Gaza, una de las ciudades más difíciles para cualquiera, de ascendencia judía, descendencia judía, o aún para muchos norteamericanos poder llegar a aquel lugar, se le conoce como el camino del samaritano. Cuando en la antigüedad se iba ascendiendo hacia Jerusalén, que es subir hacia las montañas de Judea, se venía desde el valle del mal muerto, se comenzaba ese difícil ascenso, que iba en medio del calor y del frío de la noche, pero lo más peligroso, enfrentar a los peruinos atracadores, que en las noches oscuras aparecían de improviso montando sus cabellos y asaltaban a cualquiera. Y los peregrinos que iban en grupos y preferían muchas veces viajar de día antes de que el sol se pusiera, pero otros aventuraban a viajar en las noches y aún en los días se tornaban peligrosos. Ellos iban a medida que se iban acercando, recitando cada uno de los salmos, hasta cuando llegaban cerca de Jerusalén, decía en el Salmo 134, que hay que se le conozca como los salmos graduales. En el Salmo 121, versos 7 al 8, dice la Escritura, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y es esa sentencia del Salmo que decimos cuando salimos de las casas o cuando llegamos a nuestros hogares. Bien, dice el Salmo 116, versículo 6, Jehová guardará los sencillos. Y dijo el salmista, estaba yo postrado y Él me salvó. Para Jonás Dios tenía preparado un gran pez. Dice la Escritura y enseña que Jesucristo, de una manera especial, Jerusalén también siempre preparó algo para sus discípulos. En medio de aquella gran tormenta en el mar de la Galilea, le preparó una gran bonanza. En medio de aquella mañana, cuando tenían hambre y nada podían pescar, le preparó un gran desayuno. En medio de aquella multitud que no tenían que comer, multiplicó cinco panes y multiplicó dos peces. Y en medio de un problema, y un gran problema, Él tiene preparada una gran salida. En medio de una gran tentación, Él tiene preparada una gran liberación. En medio de una gran aflicción, Él tiene preparada una gran solución a tu vida. Y a Jonás le tenías preparado ese gran pez. Y en algún lugar hay un gran pez que tiene preparado para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. En medio de una gran enfermedad, Jesucristo tuvo preparada una gran sanidad. Se habla de una mujer que por doce largos y tediosos años había gastado todo lo que tenía y le iba antes de mal en peor. Olló hablar de Jesús de Nazaret y esa mujer se determinó un acto de fe a pesar de rechazo, de estar inmunda, de ser rechazada. Llegar y tocar el borde del manto de Jesús de Nazaret y llegó a tocar las borlas del manto de Jesús y ella, pensando, decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré Sara. Y por fin, con los apretujones, los empujones, los rechazos, los golpes que le daban, en esa gran odisea y en esa gran aventura logró tocar el borde del manto de Jesús y Jesús dijo al instante, alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí. Jesús siempre se desprende de algo para bendecir tu vida y bendecir mi vida. Jesús siempre saca algo de sí para dártelo a ti, para dármelo a mí. De igual manera, para tu necesidad, Él tiene la provisión, para tu situación, tiene la liberación, para tu tristeza, tiene la alegría, para tu soledad, te traerá su compañía. Dile a Jesucristo lo que necesitas y Él hará provisión para lo que tú estás necesitando. Pero regresemos al relato de Jonás. Jonás es echado en aquellas aguas. Su cuerpo se estrella, se golpea, choca contra aquella alfombra marítima. Jonás pensó que todo había terminado para su vida. Hay ocasiones que pensamos que todo ha terminado, que será el último día de trabajo, que será la última oportunidad que tendré para hacer algo, que ya no podré lograr aquello que haré en mi vida, pero muchas veces lo que parece ser el último día, se puede transformar en el primer día, para comenzar grandes cosas, y Dios bendecirme nuestras vidas. Él pensó que todo había terminado, que Dios había traído juicio por su desobediencia, que estaba siendo disciplinado en aquel mar donde se encontraba, porque Él era un fugitivo de Dios, y era un fugitivo del llamado que Dios había dado a su vida, que la pena capital era lo único que lo podía justiciar, pero Dios tenía plan con Él. Dios le tenía, mis hermanas y hermanos, preparado una gran sorpresa, como te la tiene a ti en medio de tus pruebas y tus dificultades. Dios le tenía preparado un gran pez, un pez que Dios mismo pudo teledirigir, que lo pudo dirigir a control remoto, que lo pudo programar, un pez que Dios le envió todas las indicaciones y le puso el GPS preciso, para que fuera no aquí, no fuera por allá, no fuera por allá, sino fuera donde Dios quería, para recoger a aquel pasajero que estaba en aquellas aguas. Me imagino ese encuentro entre criatura, y entre ese mamífero, me imagino ese encuentro entre ese mamífero humano y ese mamífero acuático. Allí se encontró aquel gran pez con Jonás, y Jonás penetrando ya dentro de las aguas, y me imagino que lo tiró hacia arriba, para que pudiera oxigenarse, así como ese gran pez también necesitaba oxigenarse. Y después de jugar un rato con él, por fin abre su gran boca para tenerlo ahí, sacándolo de un vientre donde había estado antes, porque estuvo en el vientre del gran pez. Dice que estaba en lo más profundo de la embarcación, pero ahora va a estar en lo más profundo de este gran pez, porque Dios tenía un propósito para con su vida. Dios envió a ese pez para que se lo tragara, para que le diera reposo, para Dios tratar directamente con la vida de Jonás. Y ese gran pez que tú necesitas en tu vida, y está listo. No tienes que ir a la esquina para que aquel que se encarga, el dispatcher, diga dónde recogerte. Es justo a tu tamaño. Ese es un pez taz y ballena. Ese es una guagua ballena. Ese es un pez grandísimo. Dios lo tiene en el momento justo para que te pueda recoger a ti y te pueda llevar donde tú tienes que ir. Pero un segundo que le invito que observemos el verso 17. La protección a Jonás. Me llama la atención que dice y estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Aquel cetáceo que los niños le han llamado ballena, la escritura no le llama ballena, se utiliza el término ballena, porque es lo más que nos puede recordar a un mamífero, que era el único lugar donde Jonás podía haber estado pensando humanamente. Los niños cantan mucho ese coro. Un corrito que dice y aquella ballena abrió su boca y se lo tragó y terminan todos diciendo con júbilo y en coro plum. Los analistas, aquellos que estudian la cetiología o que estudian los cetáceos, especialmente donde estudian lo que son los delfines, lo que son las ballenas, que son mamíferos. Por cierto, cuando se miran las aletas superiores de la ballena, se le nota que quizás en un proceso antiguo habían tenido patas. Se le ve su sistema respiratorio, pulmonar, su sistema reproductivo. Las ballenas y los delfines, aunque están en el mar, en realidad no son peces. En realidad, viven con los peces, se mueven con los peces, pero son mamíferos. Los murciélagos, aunque vuelan y se pueden confundir con aves, pero no son aves, son mamíferos. ¿Por qué mamíferos? Porque tienen glándulas mamarias. ¿Por qué mamíferos? Porque tienen que copular como copulan los seres humanos. ¿Por qué mamíferos? Porque tienen genitalia que recuerda la genitalia del resto de los mamíferos. ¿Por qué mamíferos? Porque tienen que llevar oxígeno a través de conductos. En el caso de los delfines y las ballenas, a través de conductos en la parte superior de su cabeza y con glándulas mamarias cerca de la genitalia. Y Dios tuvo que preparar aquel gran pez. Y Jonás dentro de ese gran pez podía oxigenar. Crea que cada vez que subía hacia arriba y tomaba oxígeno, era oxígeno que Jonás estaba recibiendo adentro. Dios estaba preservando a Jonás y de algún lugar vendrá oxígeno para nuestras vidas. De algún lugar vendrá el socorro para nuestras vidas. Dios habla de responder y Dios tiene algo preparado para ayudar a cada uno de nosotros. Alguien cuestiona y leí. Alguien dijo que podía haber sido una nave extraterrestre. Compadre. La gente trata de encontrar diferentes respuestas y decir diferentes cosas. Alguien dijo que es una historia demasiado hiperbólica para aceptarla como tal, sino que hay que verla como una fábula para ver una gran enseñanza espiritual. La realidad es que si las escrituras dijeran que Jonás se tragó al gran pez, nosotros tendríamos que creerlo. Pero si dice que el gran pez se tragó a Jonás, es más fácil para nosotros creerlo. Dios lo estaba cuidando en aquel lugar. ¿Cómo Jonás sería protegido dentro de ese gran pez? Hay varias respuestas. Naturalmente, ese gran pez, siendo un mamífero, le estaría dando oxígeno durante tres días y tres noches al profeta de Dios. Su sistema digestivo sería inactivo por Dios. Dios sabe inactivar las cosas y Dios sabe activar las cosas. Cuando Dios tiene que detener algo, lo detiene para el bien de tu vida y cuando Dios tiene que hacerlo, avanzar, lo hace. No es que queramos abusar de la gracia y el favor de Dios, pero muchas veces nos ha sucedido. Señor, por favor, que no hagan cambio hasta que me atiendan a mí. Yo a veces de manera abusiva lo he hecho también. Señor, retrasa ese avión hasta que yo llegue. Y entro al avión y muchos piensan y se quejan, pero yo pienso y digo, esa fue la razón que hice que retrasar el avión, pero otras veces en el avión se me retrasa a mí y es que ha habido algún pentecortar quizás de la FJT que ha estado metido en el avión o que ha llevado un familiar tarde y también le ha dicho al Señor, retrasa esa avión y le digo, ¿por qué este avión está retrasado? No hay razón ninguna. Pero quizás hay unos cuantos pentecostales que estaban sentados que salieron tarde, se acostaron tarde, prepararon las maletas tarde, retrasado ese avión. Gloria a Dios. Dios lo hizo, sin lugar a dudas, de manera milagrosa. Bien dice la Escritura que Dios preparó a ese gran pez. No dice el texto hebreo que había ballenas porque en el idioma hebreo no existía la palabra ballena, existía monstruo marino, se podría usar la palabra dragón, pero no la palabra ballena. En el hebreo se utiliza un término que es Gat Dagol, que significa un gran pez únicamente, un pez que no era común y corriente, algo que iba más allá de la explicación lógica de cualquier ser humano. Pero Dios envió a ese gran pez para darle una gran lección al profeta Jonás. Y Dios le subió una aplicación androide para preservar al profeta Jonás dentro del vientre. Y Dios sabe subir sus aplicaciones y sabe poner sus aplicaciones y ese es el primer modelo de un submarino donde un ser humano se encuentra dentro de ese submarino. El arca de Noé, el primer modelo de un gran crucero y de un zoológico flotante. Todo lo que vemos, Dios antes nos dio un modelo en las Sagradas Escrituras. Lo tercero que podemos observar es resucitar la mente. Jonás se murió, dicen algunas tradiciones judías, y estuvo dentro del vientre sin gran pez siendo preservado para dar la ilustración completa de lo que sería la muerte y resurrección de nuestro Señor. Creo simplemente que Dios lo preservó con vida. ¿Por qué lo creo? Porque en los próximos siete sermones escucharemos a Jonás orando dentro de ese gran pez. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 30 porque así como Jonás fue señal a los minivitas también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dios usó al profeta Jonás, Dios usó la experiencia del profeta Jonás para demostrarle a esa generación de Jesucristo del tiempo del Maestro que él también habría de resucitar. Dios usará pruebas en tu vida para demostrarle a otro la gracia de él. Situaciones por las cuales tú estás atravesando para demostrar que Dios está en control de todas las cosas. Dios es el que cuida a uno, Dios es el que provee para las necesidades de uno. Dios es el que nunca te va a abandonar en medio de ninguna situación de la vida. Y al que no veas ese gran pez que está llegando a tu vida, ese gran pez va a llegar a tu vida. Muchas veces ese gran pez puede ser esa prisión donde se encuentra tu hijo. Quizás tú puedas explicar por qué está en esa prisión. O quizás puede ser ese hospital. O quizás puede encontrarse en ese otro lugar. O quizás puede haber perdido ese vehículo o algo sucedió en la vida. Pero al final entendemos que Dios puede tener un gran propósito con cada uno de nosotros. Ese gran pez puede ser que a veces no pasamos un examen en nuestras vidas. O que a veces no llegamos al destino que queremos llegar. Pero en medio de todo Dios está tratando con nuestra vida para enseñarnos totalmente que Dios es quien te guarda, Dios es quien te cuida. Y este año que estamos empezando y este año que vamos a estar viviendo y estaremos compartiendo será un año de muchas bendiciones para nuestra vida. ¿Dónde este gran pez que tú necesitas en tu vida? ¿Cuál es el gran problema que tú estás enfrentando en esta hora? Dani Ríos, mi amigo, predicó en este púlpito, ha estado en esta iglesia varias veces, es el yerno del obispo Lidardo Baez. En estos días llamé a Dani después de haberlo visitado con Rosa y le dije Dani, ¿cómo lo estás haciendo? Me dio, mira, Quintín, no te puedo atender. Un individuo que nunca fumó, nunca bebió, le dio cáncer en la garganta. Todos le hemos dicho, Dani, tú vas a salir bien de esto, lo hemos declarado, él lo ha reído. Pero me decía, Quintín, lo sigo creyendo, pero la quimioterapia me está matando. En muchos años por vez primera, ese ministro más joven que yo me dice, perdona que no te puedo atender, estoy sin fuerzas, me siento como un viejo, esto es lo peor que me ha podido ocurrir en mi vida, él está dentro del vientre de ese gran pez. Estaba con el pastor José Recinos, todo iba bien, tu templo aquí en el área de Brooklyn, New York, tuvimos que enfrentar una demanda de más de un millón de dólares, él como pastor y la iglesia que tenía, el concilio, por otra parte, ambos los dos demandantes, tenemos litigios legales, vamos a los tribunales tratando de recuperar la propiedad, se apela al supremo, volvemos nosotros y el juez y el juez es favorable a nosotros por unos fallos donde la persona había dejado de renovar sus credenciales, las dejó de renovar y cuando va a reclamar ante la justicia, la justicia dice, ¿tiene sus credenciales al día? No, no las tengo, no tenía con qué probarse. Lo que tenía que, para estar a su lado, si fueron personas que ya no eran miembros, la congresión del asunto que después de tanta lucha de gastarse varios miles de dólares por ambas partes, logramos recuperar esto. Celebramos la gran victoria, había sido el vientre de gran pez para mi amigo el pastor José Rezinos. Si regreso, voy a su iglesia como estuve en el día de ayer y antes de ayer, celebramos una gran fiesta y se recibe entonces la noticia de su esposa le da cáncer en una de las papas. Tiene que estar a otro proceso y estar en el vientre de otro gran pez. Pero en medio de todo esto, decía él y ella el día viernes en la noche cuando daban sus testimonios, que el Señor les enseñó más cosas. Hoy tienen un terreno de más de cinco acres de tierra que fui a dar dentro de esa carpa para sentar unas 800 personas. Hoy han podido ampliar el templo que tienen en un centro comercial donde se han quedado casi con la mitad de ese pequeño centro comercial y sientan 500 personas, todos nuevos, todos al día, los mejores de los equipos. Hoy tienen un proyecto de más de 3 millones de dólares para levantar un templo y me dijo, obispo, como padre espiritual te va a dedicar a este lugar. A veces en la vida te vas a encontrar con cosas que tú no entiendes por qué están sucediendo y para qué están sucediendo. Carmencita Vale, esta congregación, un día en este altar tuvo que estar dentro del vientre de ese gran pez. Se encontraba aquí sentada y en recuerdo que cuando me fue a dar la mano se la aguantó el doctor Felipe Díaz que está aquí. Yo llamo a Felipe, no sé si él lo registra. Y Felipe, cuando Vargas, Felipe Vargas, corrido, Felipe Vargas, cuando el doctor Felipe Vargas la ve a ella y le dijo que fuera el médico. Y le tocó y le dijo, váyanse al médico. Nosotros le animamos a Rosy y yo que llamaran a la ambulancia. El error nuestro no fue nosotros no llamar a la ambulancia. El esposo Mario que todos lo sabían, esos muchachos exadictos que todos lo saben, saben más que Tarzán nadando, saben más que el Chery de Cochis disparando, saben más que Boston Black y ha arrestado a las personas. Entonces dijo, no es que ella estaba escribiendo y la mano se le cansa. Dios me había dado para ella una profecía. el día sábado y esa experiencia fue el día domingo, pero el sábado Dios me levantó inquieto a mí y como a eso de las seis de la mañana yo llamo a Carmencita, porque Carmencita siempre nos ha llamado mucho, nos conocemos de jovencito y comienzo a hablar con ella, pero no le dije, el Señor me ha dado esta palabra para ti, yo comienzo a hablar con ella y ella comienza a hablar en lenguas y yo sigo hablando y ella hablando en lenguas me dice, Cristín, Dios me acaba de hablar a través de ti y Dios me acaba de hablar que voy a pasar por una gran prueba y que me tengo que preparar porque esa prueba viene pronto a mi vida. Engachó. Va a la casa, se la lleva, cuesta a dormir, nos conocemos la historia, le dio un derrame cerebral que por poco pierde la vida y pudimos ver a Carmencita el tiempo que es dinámica, activa, una mujer que habla del ministerio y llama la predicación que no podía hablar y no sabía hablar, ver a Carmencita que se mordía la lengua cuando quería predicar, ver a Carmencita llorar y decirme, Cristín, que yo ni la entendía, me acercaba, le dije, dime Carmen, pero explícame Carmen, escribe Carmen, la mano derecha ya no podía escribir, con la izquierda, se molestaba, tribulaba, y tiraba el bolígrafo y se daba a tratar de entender, pero Carmencita habla mal lento, no la podía entender y lo que hice en radiovisión fue que empecé a repetir los programas de ella y Carmen se sometió a esa terapia rigurosa, ella quería y la bolita esa la tenía en la mano y apretaba a ver si podía activar esa mano, hacía cuanta cosa había, hacía ejercicio mal el que tenía que hacer y Carmencita cuando iba a moverla allí me decía yo voy a caminar, yo voy a hablar bien y yo ni la entendía, pero un día ya Carmencita estaba hablando bien, un día Carmencita predicó en este cúlpito, un día Carmencita salió del viente de aquel gran pez y lo más llamativo es que en medio de toda su crisis difícil, Carmencita se desahogó y se escondió mientras está en el viente de su gran pez, se escondió para empezar a escribir libros y ahí comenzó a escribir y a escribir hasta que empezó a hacer su programa de radio y los hacía y cometía errores y volvía para atrás y ella al igual que yo hacemos nuestros propios programas, nosotros mismos los editamos y ella con una sola mano grabar y poder editar porque nosotros si hacemos algo cortamos aquí, dividimos, cambiamos de aquí, metemos acá como cuando estamos escribiendo, o sea podemos hacer los cambios que queremos porque una vez que estamos frente al equipo el equipo y nosotros se transforma en una sola cosa y Carmencita ya no podía pero empezaron a salir esos programas y sabe una de las cosas su audiencia aumentó en esos días que no podía hablar bien en la radio hoy día Carmencita tiene un dominio bien del español de su lengua otro problema que Carmen tuvo a consecuencia de ese derrame cerebral es que Carmen que siempre el inglés fue su idioma primero el español su segundo idioma Carmen comenzó a hacer una mezcla que no era común del spanglish y por momentos se quedaba solamente hablando inglés otros días era más que hablando español y no podía hablar inglés en ocasiones me decían no puedo hablar inglés se habla el inglés y no lo puedo hablar y otras veces era hablando inglés y no le salía en español pero en medio de todo eso Dios fue ajustando las cosas mi buen amigo Herman Cruz todavía está en el vientre de ese gran pez no le llamo muy a menudo ahora para yo mismo darme un descanso porque sé la situación que le está pasando se recuerda de todo lo pasado y se olvida de las cosas más presentes todo lo pasado el mismo chiste me lo dice como 20 veces hasta que tu brosa mire el mismo chiste en el principio yo me molestaba me está repitiendo tú te recuerdas cuando yo te vi allí en Bayamón y te recuerdas cuando Jaime estudió aquello pero no se recordaba que José Moreira había muerto hacia poco él está dentro del vientre y gran pez lo que venido esta mañana es para decirte que hay esperanza para tu vida que no importa por la situación que tú estés pasando hay una gran esperanza y Dios te va a ayudar y Dios te va a ayudar en medio de todas las cosas que puedes tener la fe y puedes tener la confianza que algo grande va a ocurrir en tu vida la hermana Juanita nuestra suegra a quien apreciamos comenzó a pasar una etapa de esas difíciles en su vida Rosa inmediatamente la ayudó porque al llegar a cierta edad al igual que mi madre están ya los 85 años la soledad les ataca más están dentro del vientre de ese gran pez y Rosa se dio cuenta que Doña Juanita necesitaba a alguien que estuviera con ella más tiempo Rosa tomó el timón en su vida la asignó una persona se unió con sus hermanos pagan por el cuidado de Doña Juanita ahora nosotros vamos a la casa de Doña Juanita y Doña Juanita se recuperó en un 70% lo que antes era una pérdida de un 70% lo recuperó totalmente habla bien con uno conversa bien llegó un momento que me preguntaba las mismas cosas cinco veces me decía ¿quién y cuándo cuándo vuelve para Puerto Rico? y ¿quién entonces vuelve a Puerto Rico? y ¿quién cuándo llegaste Doña Juanita hace dos días? ¿quién cuántos días hace que tú llegaste? y era repitiendo lo mismo quizás Nidia que es amiga de ella José se daba cuenta Rosa se dio cuenta hoy usted llega y se encuentra nuevamente a Doña Juanita le decía Rosa que me llamó mucho la atención porque estoy allá y estoy pensando en una serie de sermones que tengo que hacer que llevo como año y medio trabajando hasta que la mente y el Señor me mueva y me mueva y me mueva y me mueva y me mueva de lo que quiera antes de hacerla he estado masticando eso como un año y medio a veces la serie de prédicas yo las mastico mucho tiempo y una vez que me meto pues entonces y cuando estoy usando la Biblia de ella así le digo a Rosa lo más que me llamó la atención es ver uno dos y tres sobres de diez o sea que dentro de la Biblia Doña Juanita todavía se recuerda y pone sus sobres de diez sus tratados dentro de la Biblia para cuando esté con alguien darle un tratado no importa por el bien de grafé que tú estés pasando Dios está para ayudarte Amén ¡Gracias! ¡Gracias!